El Club Deportivo Guadiaro de Segunda Andalucía sigue sumando minutos de pretemporada. Los de Sergio Mena han vencido con holgura este miércoles en uno de sus últimos test de pretemporada ante el Europa Football Club Sub-23 de Gibraltar por 5 a 0. El viernes el Municipal La Unión acoge a partir de las 8 y media otro nuevo encuentro y será ante el Boca de Gibraltar. Sergio Mena, entrenador de la escuadra del Club Deportivo Guadiaro, analizó la victoria de los suyos ante el Europa Football Club en el choque disputado en la tarde-noche de este miércoles en el Municipal La Unión, además de destacar el buen trabajo que está haciendo todo el equipo. Un amplio plantel de jugadores que atesoran en su foto de experiencia a los que se han unido otros chavales de la nutridia cantera del Club Deportivo Guadiaro y que aportan sabias nuevas de cara a este curso y los venideros. En la nueva apuesta a punto ante el conjunto gibraltareño, los granotas impusieron su mayor categoría y físico para derrotar a su rival, que no lo puso nada fácil, con una férrea resistencia durante muchos minutos del partido y que finalmente se adjudicaba a las cuadras del Club Deportivo Guadiaro con cinco tantos de Árbi Carrasco, Selu, Floria, Fiera y Queque. El técnico ha declarado que después de cinco semanas de entrenamiento y cinco partidos amistosos, el balance de trabajo es más que positivo. El equipo sigue adquiriendo experiencia y rodaje de cara al exigente e intenso curso que le espera y quedará comienzo el próximo 8 de septiembre ejerciendo de visitante ante el Jerez Deportivo. Será el gran momento de debutar en la competición oficial de segunda andaluza con el objetivo de retornar a primera. Maina espera que el equipo siga creciendo y añadió que están demostrando su idea de juego. Son un equipo muy intenso y muy ordenado en defensa, no renuncian al juego, quieren tener el balón. Saben cuál es su objetivo y tienen muy claro lo que van a buscar y desde el primer día tienen también claro lo que quieren esta temporada. ¡Cu tiếpos de la A probabilidad de hacer projeto e maravillada! ¡Felga el problema de la